Hay muchos argentinos nominados para los premios Grammy Latinos que se van a entregar el próximo 14 de noviembre. Ahí están en la parte de Rock Carajo por su tema ácido, La Renga por Poder, Fidel tiene dos nominaciones, La Sole en el plano del folclore por Vivo en Arequito, también está Mercedes Sosa por Deja la vida volar en vivo, mejor disco de cantautor Alberto Cortés, está la Orquesta del Tango de la Ciudad también nominada, Leopoldo Federico con Susana Rinalde y Leopoldo Federico con El Arranque, Luis Salinas, Scalandrum y bueno, no son argentinos pero los queremos muchísimo, Calle 13, récord, 10 nominaciones, premios Grammy se entregan en noviembre.